Solo quiero decirte que nunca te vayas de mi vera Que no soportaría pasar la noche en vela Pensando en que si volviera nada sería igual Que para mi es como un tesoro que hay que valorar Que una cajita de madera para ti no es nada Que lo que tu mereces es una de cristal Porque tu eres esa flamenca que quita el sentido La que pone a todo el mundo loquito perdido Porque de ti me gusta todo lo que he conocido Solo quiero decirte que si tu estas mal siempre estaré a tu lado Que yo siempre tendere mi mano lo bueno y lo malo Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada su universo me oyó Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada su universo me oyó El pelo que tiene el aire que la roza La lluvia se pone felosa Cuando una gota cae en su piel Que locura Pa' quien vea su cara bajo la luna Pa' quien se agarre de su cintura La belleta cae en su sed Deja tu sueño en una ventana Para cuando el viento quiera soplar Y nunca nada te cortará Que no hay nada más bonito que volar Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada un universo me oyó Su cuerpo tiene una bachata en su interior Mil besos encerrados en su corazón Su pelo largo pinta el mundo de color Y en su mirada un universo me oyó Solo quiero decirte que nunca te vaya No me imagino con mi soledad De nuevo andar perdida por otro camino Ya no me quedan fuerzas pa' luchar Nada tiene sentido Porque contigo fue con quien soñé Vivir enamorado, tenerte a mi vera Sin tu caricia no me quiero ver Porque me muero de pena Tú sabes bien que te amaré Que como yo no hay quien te quiera Te cuidaré y siempre estaré No dejes que este amor se muera Porque si tú me dejas me muero Tu amor se me convierte en veneno Porque si tú me dejas y tú no estás conmigo Me muero de celos Porque si tú me dejas me muero Tu amor se me convierte en veneno Porque si tú me dejas y tú no estás conmigo Me muero de celos No entiendo qué es lo que te pudo faltar Si para mí siempre fuiste lo primero No quiero que te rindas sin más Y todo acaba en un triste recuerdo Y ahora sin decirme nada te va Dejándome un vacío, una pena en el alma Tan solo espero que puedas valorar Todo el amor que te daba Tú sabes bien que te amaré Que como yo no hay quien te quiera Te cuidaré y siempre estaré No dejes que este amor se muera Porque si tú me dejas me muero Tu amor se me convierte en veneno Porque si tú me dejas y tú no estás conmigo Me muero de celos Porque si tú me dejas me muero Tu amor se me convierte en veneno Porque si tú me dejas y tú no estás conmigo Me muero de celos Porque si tú me dejas Que me convierto yo en veneno Porque si tú me dejas y tú no estás conmigo Me muero de celos Porque si tú me dejas me muero Tu amor se me convierte en veneno Porque si tú me dejas y tú no estás conmigo Me muero de celos Me muero de celos Para que no lo oigan mis oídos Aprovecho que mi corazón Ahora para todos va dormido Siempre fui una chica muy normal De esas que pronto echas al olvido Pero tú me hiciste especial Quiero ir donde has ido Dudo que fuese más de las tres Y me dormí cansada de esperarte En mi pensamiento algún porqué Intentaba excusarte Hasta que de pronto oí la voz De mi padre hablando tras la puerta No voy a ser capaz díselo tú Y se apagó mi luz It's essential DJ DJ Ramón Tente decidí no huir Decidí callar Para que llorar Si no estás aquí Ya todo va igual Nadie va a hacerme reír Si no estás Mi mundo a los gris Intentaré soñar Que sigues aquí Que vives en fin En fin He perdido mi mitad Aquella que me hacía diferente La que llego mi mundo de color Para que amanece el pelo de mi corazón He perdido mi mitad Aunque yo sé que volveré a verte Y el cielo me perderá para mí Y esperame una vida imparaciente Te tendré Te tendré Y de repente decidí no huir Decidí callar Para que llorar Si no estás aquí Ya todo va igual Nadie va a hacerme reír Si no estás Mi mundo a los gris Intentaré soñar Que sigues aquí Que vives en fin En fin He perdido mi mitad Aquella que me hacía diferente La que llego mi mundo de color Ahora que amanece el pelo de mi corazón He perdido mi mitad Aunque yo sé que volveré a verte Y el cielo me perderá para mí Y yo no He esperado una vida imparaciente Te tendré Te tendré Te tendré Mis amigos me dicen que te olvidé Porque eres malo Porque dejas cicatrices Que tú estás loco Y me vuelves loca Me hace manto en tu boca Y si tú dices que yo estoy loco Que te vuelvo muy loca Más bien serán mis ganas de comerte De esa boca no se puede ser bueno Yo te quiero pero me niego a aceptar primero Que en verdad por tu cuerpo yo muero Toda la noche pensé en mi cama Como hacerte mi princesa mala Y alma lo soy yo Si tú ya no crees en el amor Ahora solo quieres beber al sol Ya no quieres no, yo no Ahora va de flor en flow Mis amigos me dicen que te olvidé ¿Por qué eres malo? Porque dejas cicatrices Que tú estás loco Y me vuelves loca Me hace manto en tu boca Mis amigos me dicen que te olvidé Porque eres malo Porque dejas cicatrices Que tú estás loco Y me vuelves loca Por mucho que niegue de tus intenciones Hasta tus amigas tú vienes detrás Lo hacemos callado, tu cuerpo sudado Que nadie se entere, pero hecho real Despacito y rápido Yo no soy un santito Ni un presidio Pero yo ya no quiero A ninguna otra mujer Yo te prometo, princesita Que ya cambié Si no me crees, anda, vuelve Ya, riegate Esas heridas con besitos Yo cicatrizaré Mi amiga me dice Que te olvide A ti te limita la mano Porque me ha cicatrizado Que tú estás loco Y me vuelves loca Más que mato a tu boca Mi amiga me dice Que te olvide Porque me ha cicatrizado Que tú estás loco Y me vuelves loca Más que mato a tu boca Y te laisser a ti Tara, Seyo, Contreras, Fox, Reco, DJ Cali Esto se baila así, desde el baño Yo que le dije que no, rompiéndole al corazón Después de un beso que pudo ser Y ahora borracho por sus labios callejé Que me arrepiento de su marcha, ya lo sé Yo que egoísta me fui, vivo mirando hacia atrás Que no merece la pena ir Hacia un pasado que tenía y olvidaba Pero no sé borrar las huellas de ella en mí Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en el amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tu cuerpo me brujo Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo Si no tengo tu calor Tan loca, loca, loca Tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen doluceros Tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo, ni si vivo, ni si muero Loca, loca, loca Sé que quieres de mí, ahora me dices que sí Te pido, niña, que sea verdad Que no me vengas luego con otro arrebato Que me demuestres que en ti puedo confiar Yo quiero hacerte feliz Aunque pienses que no te dedico el tiempo suficiente Y más quisiera Yo quiero que digas que sí Te daré una noche llena de colores Donde brillen mil estrellas por tu amor Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en el amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tu cuerpo me brujo Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo si no tengo tu calor Tan loca, 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 loca Tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen doluceros Tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo, ni si vivo, ni si muero Yo que por tu amor me muero Voy a luchar y desearlo Y quiero que me des la llave de tu corazón Y florece en febrero Y en septiembre me se quiero Y juntos soñaremos por la vida Tú y yo Yo que nunca quise quererte, niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo si no tengo tu calor Tan loca, tan loca, tan loca, tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me parecen doluceros Tan loca, tan loca, tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo, ni si vivo, ni si muero Tan loca, tan loca, tan loca ¿No sabes mi piel? De nuevo siénteme Yo quiero tu calor y tú al mío también Yo lo sé, no te alejes, pégate Tu radio toca en el cielo de mi miedo, babe Susurra que te quiero verdadero No quiero trucos en este juego Si no me atrevo es por si pierdo yo de nuevo Quiero que soñes conmigo volando a un destino Que estemos los dos Y quiero que vengas conmigo Te enseño el camino despacio o menos Con calor, dependemos tú y yo Cuando hacemos el amor sin ninguna condición Con motivo y con razón Con calor, dependemos tú y yo Cuando hacemos el amor Con calor, dependemos tú y yo Cuando hacemos el amor sin ninguna condición Con motivo y con razón Tendemos tú y yo Cuando hacemos el amor Hasta que sale el sol Una noche en otra dame, que sean sueños reales Te daré la clave rica, mientras tanto tú me citas Te diré solo una pista, muerde toda tu sonrisa Que golpea y me dice Y yo siento el calor Quiero que soñes conmigo volando a un destino Que estemos los dos Quiero que vengas conmigo Te enseño el camino despacio o menos Con calor, dependemos tú y yo Cuando hacemos el amor sin ninguna condición Con motivo y con razón Tendemos tú y yo Cuando hacemos el amor Que al calor, dependemos tú y yo Cuando hacemos el amor sin ninguna condición Con motivo y con razón Tendemos tú y yo Cuando hacemos el amor Molesta que sale el sol Me recorre el sudor Y hasta sin fuego Ardemos tú y yo Qué cosa malo que todo el amor Seremos tú y yo Tú y yo Apasemos el amor Tendemos el sol Te pido de rodillas Luna, no te vayas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A este corazón Desilusionado Y a veces maltratado No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas sola Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelve loco Loco Y por besar tus labios Sin que quedes nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Y si me vuelves loco Te pido de rodillas Una y mi perdón Y al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Por una guitarra Por tanta promesa Que se van volando Que se van volando Loco Y por besar tus labios Ay sin que quedes nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco 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 Y por besar tus labios Ay sin que quedes nada Por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas No te perdonaré Sans No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Hola muñequita Pasa adentro Tengo algo que contarte Yo quiero bailarte Pegarme a tus pasos Sentir tu calor No sé explicaré tiempo y bailando sé que tú me entenderías Porque la conexión que surge entre los dos es nuestra guía Agarra mi cintura, apriétame, gírame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento va atrapando nuestros cuerpos Agarra mi cintura, apriétame, gírame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento va atrapando nuestros cuerpos Bailemos, déjate, baila lento, muélveme Bailemos, me gusta que te roses con mi piel Bailemos, acércate poco a poco y bésame Bailemos, me gusta que te roses con mi piel Pasito a paso nos miramos, sube la temperatura Se pegan los cuerpos, tú y yo en un desierto de pura pasión Ni una palabra, ni una palabra, ni un embrujo en tu mirada, la cadabra Porque la conexión que surge entre los dos es nuestra magia Agarra mi cintura, apriétame, gírame y báilame muy lento Despacio para el tiempo, el movimiento va atrapando nuestros cuerpos Bailemos, déjate, baila lento, muélveme Bailemos, me gusta que te roses con mi piel Bailemos, acércate poco a poco y bésame Bailemos, me gusta que te roses con mi piel Tú eres mi estrella y yo lucero Que te se quiera corrucar Y niña bella, yo me muero Porque la noche llegue ya Porque cada noche el sueño un show Aunque tú me hagas el amor Bailemos, déjate, baila lento, muélveme Bailemos, me gusta que te roses con mi piel Bailemos, acércate poco a poco y bésame Bailemos, me gusta que te roses con mi piel Que te Boden, que te roses con mi piel Baile, baile, baile Baile, baile, baile Baile, 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 baile Baile, baile, baile Baile, 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 baile Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Tome tú a hacerte feliz, dime que me quieres Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Tome tú a hacerte feliz, dime que me quieres Ven, tómame tus brazos y agárame Fuerte, susurrame al oído que he hecho para siempre Te entregaré todo mi amor, de mí nunca te alejé Porque tú eres mi sueño, el mejor de mis pecados Ya eres el dueño No quiero probar otros labios, sé que de mí tú Estás enamorado Te paso los días sin dormir si no estás aquí Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Tome tú a hacerte feliz, dime que me quieres Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo hacerte feliz, dime que me quieres No te lo pienses más y volvamos a empezar Quiero ser la dueña de tu defecta Tenerte conmigo y abrazarte tan fuerte Tenerte aquí cerca hasta la eternidad Eres mi sueño, el mejor de mis pecados No quiero probar otros labios, sé que de mí tú Estás enamorado Me paso los días sin dormir si no estás aquí Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo hacerte feliz, dime que me quieres Quiero que me quieres Quiero que me des el amor que nos pertenece Y dejamos atrás lo que nos conviene Prometo hacerte feliz, dime que me quieres Voy a pedirle a Dios que a mí me dé La posibilidad de acariciar tu piel Como esa noche donde juntos tú y yo Bailamos entre sábanas, mi amor Y cuando yo te tenga junto a mí Voy a mirarte fíjamente, sí, así Y pasará muy suavemente en los minutos Reciéndote sin truco Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Eres como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da rapido Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Eres como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da rapido Yo me voy entre nubes de algodón Se esconde entre mi pelo y vuelo yo Es como si cumplieran todo mi deseo Cada vez que lo veo Tiene el encanto de los caballeros Y dice rojo y dice rojo y yo lo tencio Pero el perfume que se queda en mi cabeza Y yo soy su princesa Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Ella es como una bachata Ella es como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da rapido Porque me dueles mi amor Tú me dueles La gente no quiere el amor Pero yo Y yo me quemo Me quemo Me quemo Me quemo de pasión Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Ella es como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da rapido Ella es como una bachata Tan dulce y tan guapa Moviendo su cadera Me mira y me mata Ella es como una bachata Que empieza suavecito Y luego se acelera Y no me da rapido Y no me da rapido Gracias.